Buró de la Normalidad 1949 ¿Que me pudra? ¡Pudre té! Y en ese día, Rita supo que había venganza en su corazón ¡Por supuesto que lo haré! Lo que era una lástima, porque los últimos 30 años le habían inyectado una nueva confianza y una alegría que habían estado muy dolorosamente ausentes en sus años anteriores, en su otra vida Si no estás aquí para ayudar, no estorbes, Shipley Pero a medida que atraviesa el continuo espacio-tiempo las fuerzas inevitables de la física y la pura inercia de la historia le devuelven aquellos recuerdos de esa otra vida Y con ellos viene la vergüenza y la inseguridad que había dejado atrás en una vida que una vez vivió y que volvería a vivir Con estos viejos recuerdos regresando Rita tuvo que preguntarse qué sería de los nuevos recuerdos si es que eso tiene algún sentido ¿Y qué hay del único recuerdo que, por supuesto y con toda certeza, no soportaría perder? Estaba convencida de que este recuerdo estaba tan incrustado en su corazón que no habría forma de que pudiera ser extraído Pero, ¿podría estar muy segura de eso? ¿Podría garantizar que el vínculo entre ella y su amado jamás se rompería? Resulta que cuando tienes una máquina del tiempo de función indefinida la respuesta es de hecho sí Rita tendría su venganza Ella perseguiría a Madame Rouge hasta el fin de los tiempos Pero primero haría una pequeña escala en los póconos para asegurarse de que el lazo de su amante jamás se rompa Rita lo tendría todo Entonces, ¿nos sentamos aquí y esperamos a que termine la eterna flagelación? Platique con Larry Él quiere hablar de eso Pensé que ayudaría a pasar el tiempo ¿Hablar? ¿Hablas de sacar nuestras vergüenzas? No, gracias Revivimos nuestro dolor a diario ¿Por qué tenemos que ventilarlo? Tal vez porque es nuestro deber Un deber con nuestro yo consciente para que pueda vivir una mejor vida Están atrapados por nosotros La vida es sobre el deber, ¿sí? Es sobre de qué y a quiénes sirves Y sé que lo entiendes, Cliff, eres padre Sé que es así Tienes un deber con tu hija, ¿o no? Ok, ya es suficiente No involucres a Clara en esto ¿Por qué no? Nuestro yo consciente jamás habla de esto Del deber de hijas y de padres que... ¿Podemos no hablar de padres? ¿Entonces no hablamos? Exacto En silencio ¿Qué era ahora? Ya me merecía algo bueno Es por eso que Dios me dio este recuerdo Y medicamentos para el Parkinson por tres meses Sé que esto es celebración y supongo que eres el jefe Dame tus encantos, encanto Necesito decirte algo Ay, Dios Tú dame todo lo que tengas, encanto En el camaro de allá afuera Hay una niñita en el asiento trasero Ay, no, diablos No, no, no No, ya no es mi problema Adiós Gracias Fue buena hacer un viaje por el camino de los recuerdos Pero no quiero ser parte de esta porquería Esa cosa es de la dama de la máscara de gas ¡Al viejo! ¡Adiós, imbéciles!